¿Cuáles son las reparaciones fijas que impactan positivamente en el negocio de nuestros clientes? Un cliente sabe de antemano cuánto le va a costar una reparación. Eso les permite prepararse antes de y con sus presupuestos y sabe que de ahí, de ese presupuesto no va a salir. La diferencia entre las tarifas planas y las tarifas fijas es antes nosotros buscábamos un margen. Ahorita le estamos brindando al cliente una tarifa a un costo fijo en un tiempo determinado. En el pasado el área comercial poco creía en la venta de las tarifas fijas. Hoy en día, todos los días estamos vendiendo tarifas fijas a nuestros clientes y los clientes lo ven como un gran beneficio. Ahora hemos evolucionado y es lo que hoy por hoy más trabajamos con nuestros clientes, donde el cliente nos entrega un equipo Caterpillar en unas condiciones de operatividad y aquí en G-Colsa le definimos una tarifa fija. Esto reduce la incertidumbre de cuánto va a costar la reparación, reduce el tema de adicionales y entrega también un tiempo fijo de reparación. Con las tarifas fijas, los asesores van directamente al cliente, incluso en una charla, en una visita, pueden decirle fácilmente y de manera muy rápida cuánto le cuesta la reparación de un componente a un cliente. La rentabilidad del proyecto de tarifas fijas es demasiado buena. Los clientes lo han aceptado mucho, además de eso tenemos unos buenos incentivos para nuestra fuerza comercial al vender estas tarifas fijas. Ha facilitado los negocios y nos ha incrementado la reparación de componentes y reparaciones generales. Ahorita nosotros estamos siendo más competitivos, estamos buscando la mejor opción para el cliente y tratando de darle la mejor alternativa al momento de hacer sus reparaciones. ¡Suscríbete al canal!